Como parte de las actividades para la elección del Consejo Estudiantil del Instituto Tecnológico Dr. José Ochoa León, se realizó el debate entre las dos listas participantes, en la cual cada uno de los candidatos respondieron las inquietudes de los estudiantes. Nuestro objetivo principal es el de llevar a cabo lo que son los ventanales en la parte superior de las nuevas aulas construidas en la institución. ¿Cómo llevar a cabo este plan de trabajo? Bueno, gracias a que nuestro colegio es tecnológico, contamos con la capacidad de nuestros compañeros del área de mecánica. Nosotros daremos los materiales que sean necesarios para llevar a cabo esta obra y con la ayuda de ellos que nos ayudará en el aspecto de construir los ventanales para hacer una mejor práctica y un mejor desarrollo para irnos como unos mejores bachilleres de este instituto. Así nosotros llevaremos a cabo nuestro plan de trabajo, con el apoyo de nuestros mismos compañeros ochoinos y demostrando lo que tiene la institución. Yo trabajaré y colaboraré para que nuestro instituto siga por el camino del éxito, prestigio, como siempre lo ha estado. Para lo cual formaré diferentes comisiones para plasmar este objetivo y este colegio siga adelante como siempre lo ha permanecido. ¿Cómo contribuye usted y su vida en caso de ganar para mejorar la educación y cultura dentro y fuera del instituto? Esperamos comentar lo que son charlas para hacer uso del salón audiovisual. Las charlas mostrarían en los temas de sexualidad ya que hoy en día los jóvenes necesitamos mucha orientación en ese campo. También nos podríamos inducir por el camino de, como días atrás lo hicieron la fiscalía, incentivar más lo que es la seguridad propia de cada uno de nosotros. Y lo podemos hacer también en el área cultural, rescatando los valores por los que siempre se ha caracterizado nuestro instituto. Mediante concursos de artes y rescatando lo que es nuestro folclor, lo podemos hacer en la casa abierta. Ese es el objetivo de la lista a fuego. Bueno, lista a... El gobierno actual está interesado en dar a nuestro país una educación de excelencia. Coordinaré con las autoridades del canter para elaborar un cronograma de certámenes, cursos, debates, para capacitar aún más a los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto es lo que nosotros los de la lista choque debemos hacer. De esta forma cada uno de los estudiantes quienes elegirán al nuevo consejo estudiantil sacaron sus conclusiones de cuál lista les conviene para que sean sus representantes.